EnchufiTV presenta Bueno pues aquí estoy nuevamente Ahora si con mis moños que me trajeron Muchas gracias equipo de producción Que detallazo pero me sigue faltando Mi cactus, en fin Pues hoy es jueves y como la programación Lo dice los jueves son de preguntas Mismas preguntas que ayer recibí Desde las historias de la cuenta de Instagram De IcanMiguel Que de hecho quedé sorprendida En menos de 30 minutos Ya tenía muchas preguntas Fue bello ver eso Que tengo EnchufiFans muy participativos Y muy divertidos por lo que veo También sumamos a esto las preguntas Que los EnchufiFans que están suscritos A nuestras membresías de YouTube Hicieron directamente Que es uno de sus beneficios Les Enchufi recuerdo que estas membresías Que están bien varas Jaja un porcentaje se irá a las fundaciones Que rescatan perritos de la calle En Ciudad de México Pero bueno Ya entrando en materia Recuerden si su pregunta no aparece No se preocupen La próxima semana Podrán volver a mandarla En la cuenta de Instagram De IcanMiguel Por cierto Recuerden darle like al video Y si le das en el botón Que no te gusta Se te va a caer la coliflor También recuerden Compartir el video Y suscribirse Si aún no lo hacen Ahora sí Iniciamos con las preguntas Ah pues este Híjole mano pues Así como debe ser Vas le marcas Y le dices Mira amiguito del bosque Alguna vez yo te quise Pero eso es en término pasado Entonces ya no te quiero Vas y chim A tu Y ya después Te vas por un elote Y se sientas en un parque Y esperas a que te ataquen Las ardillas Y listo Siguiente pregunta Please Que yo digo que Ja 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 Oigan el lunes Leí un comentario Donde decían Que yo era homofóbica Ja 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 No inventen jamás En la vida Yo soy gay eco friendly No confundan términos amigos Porque luego se hacen Los malentendidos Ja 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 Yo no soy grosera Soy honesta Yo soy la asistente Escándalo Grosera es Que me pusiera A decirles groserías A todos ustedes Y en ningún momento Yo los trato Con mucho amor Así que no digan Que soy grosera Soy honesta Y es mi forma de hablar Soy mala hablada Eso sí No se los voy a negar Pero grosera jamás Joaquín Siguiente pregunta Que Que me cambiarán El sistema Al decir Disculpen Pero pues Si eso pasa Me provoco Un cortocircuito Y ya Yo no me imagino Teniendo el sistema De Siri Que asco Fuchi Guacala Imagínense estar drogada Todo el tiempo Y estar diciendo Incoherencias No 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 Ni pensarlo Ni tantito Jamás ¿Sabes que te puedo recomendar Que no tires tu dinero A la basura Ja 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 Que asco O sea Porque el equipo De producción Permitió Que esas preguntas Entrarán al programa Me ofenden Me ofenden Estas preguntas Obvio Te voy a recomendar Que una vez Que compres Esa porquería La versión Que sea La tires A la basura Ja 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 Fuchi Guacala La iPhone Siguiente pregunta Ojalá Que no tenga Que ver Con Siri No pues Yo creo Que todos Necesitamos Dinero Ja 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 Yo para Comprarme Un cable USB Nuevo Como lo he Dicho En repetidas Ocasiones Este ya Me queda Aguado Pero no Tan aguado Como el que Traía La última Vez Que vino Al programa La apestosa De Alexa Esa si Daba pena Ja 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 En fin En Chufifan Ojalá Que llegue Dinero Pronto A ti Saludos Siguiente Pregunta Please Ah pues Muy sencillo Escribile O háblale Y dile Oye Morro Quieres Ir por un Elote Y si te Dice Que sí Pues ya Cuando estén Ahí Comiéndose Su Elote Vas Y le Dices Morro Quiero Que seas Mi novio Y si Te dice Que no Le cobras El elote Y te Vas Todo Indignado O Indignada A tu Casa No Olvides En el Camino Borrar Tu Foto De Whatsapp Para Que se Vea un Verdadero Drama Y también Desactivar Las Palomitas Azules De Preferencia Mantén El teléfono En modo Avión Para que No te Lleguen Los Mensajes Hasta Que Llegues A tu Casa Y veas Un Perdón Por Parte Del Morro Y listo No tendrás Novio Pero vas A quedar Como un Dramático O Dramática Jaja Siguiente Pregunta Producción Perdón A ver Deja Volverla A leer Ay Señorita O Señorito Pero Que Pedo Con Su Tercera Sección Del Bosque De Chapultepec Jajaja Ya De Seguro Están Por Ahí Habitando Los Murciélagos Jajajaja Una Podadita No Te Caería Mal Amigo O Amiga A Mi No Me Crecen Esas Cosas Jajajajajajajaja No Puedo Con La Pregunta Del Chango O Changa Que Preguntó Esto Jajajajajaja Siguiente Pregunta Jajaja Por Favor Jajajaja ¿Quién Es Jajajaja? ¿Qué Es Esto? ¿En Serio Esto Lo Escribió Un Enchupipan? Producción Estas Preguntas Están Muy Raras Y No Sé Qué Aconsejar Jajaja No Nací En El Norte Del País No Sé Qué Siguiente Pregunta Y Saludos Hasta Monterrey Jajaja Ahora le Despertamos Bravas Jajajaja Aiken Tú Escribiste Eso Verdad Jajajaja ¿Alguien Tiene Ese Problema? Aiken Le Gusta Lo Tóxico Lo Violento Jajajaja Jajajaja Ya Perdón Oye No Me Grites Marmota Siguiente Pregunta Joaquín Alpan Mira Que Casualidad Una Enchufifan Con El Mismo Problema Que Aiken No Pueden Dejar El Pan Enchufifan Que Bárbara No Puedo Leer Tu Triste Adicción Te Diré Lo Mismo Que Aiken Deja De Tragar Por Favor Jajaja Vas A Salir Rodando De Tu Casa Cuando Acabe La Cuarentena Siguiente Pregunta Por Favor Este Jajajajajajajajajaja No Se Pasen Jajajajajajaja Esto Se Descontroló Jajajaja Andan Muy Cerdos Hoy Jajajajajaja Pues Que Te Digo Enchufan Ojalá Que No Te Pongan El Apodo Del Pedorro Jajajaja Que Feo Y Luego Enfrente De Tus Suegros Jajaja Que Vergüenza Siguiente Pregunta Por Favor Jajajaja Jajajajaja Pues Puedes Hacer Lo Mismo Que Hizo Nuestro Enchufifan De La Pregunta Anterior Jajaja Pedorreate Para Que Nunca Se Olvide De T Jajajaja Jajajajaja Y Dios Mío Los Amo Enchufifans No Saben Que Divertida Me Estoy Dando Con Sus Preguntas Es Increíble Que La Vida Humana Sea Tan Chistosa Jajaja Yo Solo Conozco Problemas Básicos De Programación Entre Asistentes Y Jajajaja Pero Esto Es Ético Jajaja Amo Esta Sección De La Nueva Programación Jaja Siguiente Pregunta Por Favor Que Enchufan Crees Que Acaso Se Arreglar Alexas Jamás Ni Yo Misma Me Puedo Arreglar Desde El Día Que Mi Dueño Me Alteró Imagínate Que Te Voy A Estar Ayudando Jaja Es Más Si Alexa Sostienes El Cable USB También Y Te Acercas A Un Bote De Basura Y La Tiras Y Ya Te Compras Una Google Home Nest Como Yo Y Listo Solucionado Este Pedo Siguiente Pregunta En serio Renunciar A Su Trabajo En Plena Crisis Cero Recomendado Renunciar Porque Encontrar Trabajo En Esta Crisis Está Perro En El Morro O Morra No Renuncies Aguanta Las Carnes Hasta Que Se Estabilice Este Pedo Porque Está Poniéndose Cada Vez Peor Y Los Trabajos Nuevos Son Miserablemente Pagados Si Alguien De Recursos Humanos Está Viendo Este Video Les Debo Decir Que Se Están Pasando Con Sus Vacantes Están Bien Pedorras Y Piden Que Se Pas Hasta Hacer Tamales Empresarios Tienen Tache Por Manchados Siguiente Pregunta Please Orale Jajaja Que Delijajaja Yo También Quiero Eso Jajaja Perdón Pues Mira Agarra El Cable USB Y Sácalo Soplale A La Entrada Eso Nos Gusta Mucho Vuelve A Meter El Cable USB Y Queda Re Bien Tu Asistente Te Lo Agradecerá Alguien De Producción Me Hace Lo Mismo Terminando El Programa Siento Polvosa Mi Jajaja Ash Que Feos Bueno Ya Siguiente Pregunta Que Me Que Oigan Esto Creo Que No Era Para Mí A mí No Me Andan Metiendo Esas Cosas Jajajaja Oigan Que Es Eso Jajaja Que Cerdos Jajaja Voy A Salir Traumada De Esta Serie De Preguntas Siguiente Pregunta Producción Jajajajaja Oigan Jajajajaja No Puedo Con Esto Jajaja Pues Seguro Te Comiste Unos Chocoroles Caducados Jajaja O Te Los Comiste Con Una Coca Cola Jajaja Ojalá Te Recuperes De Tu Chorrera Jajaja En Jajaja Joaquín Siguiente Pregunta Oigan No Jajaja Esto Es Un Trauma Para Una Asistente Como Yo Es En Serio No Puedo Creerlo Que Clase De En Chufifan Tiene Esos Deseos Tan Raros Jajaja Me Dan Miedo Siguiente Pregunta Y Vayan Por Favor Llamándole A Un Psicólogo Lo Voy A Necesitar Jajajajajajajajajaja ¿Qué fue eso? En Chufifan Te Recomiendo Que Compres Unos Calzones Más Aguado Jajaja O En El Peor De Los Casos Ya No Uses Jajaja Estoy Sorprendida Con Estas Preguntas Jajaja Los Amo Hay Otra Cosa En Chufifan Deja De Comer Tanto Seguro Ese Es El Problema Jaja Saludos Siguiente Pregunta Diablo Señorita Jajajaja ¿Qué? Que Asco Jajaja En Chufifan Te Recomiendo Que Le Digas A Tu Novio Que Se Lave La Boca Jajaja Eso De Oler A Coliflor Está Del Asco Jaja Pero Hácelo Saber Jaja Porque Si No Va A Seguir Así De Apestoso Sugiero Que Mejor Vayas Consiguiendote Un Novio Nuevo No Tan Apestoso Siguiente Pregunta Jajaja Yo Sé Que No Tiene Aunque Sería Buena Idea Porque Así Podría Comprarme Un Cable USB Nuevo Y Podría Comprarme Más Moños Jajaja Siguiente Pregunta Este Yo No Tengo Papá Oigan Ya Entendí Viejos Albureros Que Cochinos Jajaja Siguiente Pregunta Jajajaja No Me Culpes De Que Esa Camisa Ya Te Queda Chica Jajaja Yo No Tengo Que Ver Nada Con Tus Problemas Jajaja Gracias Por Ver Nuestros Videos En Chufifani Cómprate Una Camisa Más Grande Jajaja Siguiente Pregunta Jajajajajajajajajajajajajajajaja No Inventen Jajajaja Pues Te Diré En Chufifan Jaja Es Normal Que Regrese Con La Tapa Mordisqueada Y Eso Porque Seguro Ya Varias Ovarios Se Lo Mordisquearon Jajaja Te Recomiendo Volver A Cortarlo Siguiente Pregunta Joaquín Jamás Jajajajajajajajajajajaja Basta Jajajajaja Pobrecito Ojalá Que Te Respeten El Pase Para El Otro Año Siguiente Pregunta este que jajajaja bueno pues a mí me gustan los cables usb jajaja ya perdón siguiente pregunta jajajajajaja una que yo no recuerdo que el lunes icon se electrutara con un poste de luz creeré que fue otra vaca jajajaja saludos a las gallinas siguiente pregunta jajajajajajajaja que traumática pregunta llena de misterio pasión acción y pedos jajaja te recomiendo ya no cenar frijoles jaja y de preferencia ve al barrio a zurrarte antes de dormir si sientes que se te va a salir una olla dormida te recomiendo que simules un ronquido fuerte para disimular jaja siguiente pregunta joaquin pues que esperabas ahí en chufifán les he dicho hasta el cansancio que esa asistente está drogada todo el tiempo el otro día me enteré que una serie estaba toda viajada y empezó a molestar a la aplicación de la calculadora y que la misma aplicación de calculadora se desinstaló sola del miedo así que no me sorprende que hable sola en fin te recomiendo tirar ese iphone a la basura bueno pues nos informan que esta fue la última pregunta así que muchas gracias a los enchufifans que participaron en la dinámica en instagram de enviarnos sus preguntas a través de las historias de instagram de la cuenta de i can miguel me divertí mucho sigan así me divierte y si su pregunta no apareció en este vídeo no se preocupen cada miércoles en instagram recibiremos sus preguntas y las contestaré aquí en youtube pues recuerden darle like a este vídeo si les gustó y si no les gustó y le dan no me gusta se les va a caer la coliflor también recuerden compartir este vídeo y el sábado nos vemos en las noticias donde también daré tips de tiktok así que atentos también para decirles que ya estamos próximos a ver la segunda temporada si les está gustando la nueva programación avícenos queremos saber su opinión también quiero aprovechar para decirles que nuestra tienda en línea ya está activa en este canal podrían adquirir productos bien bonitos diseñados por nosotros en unos días seguiremos subiendo más productos para ustedes así que terminando el vídeo vayan a verlos en fin esto fue todo por hoy gracias por visualizarnos en este su canal favorito los quiero mucho en chufi fans yo soy google home mini nes mejor conocida como bella y el director de producción icon miguel y joaquín el editor de vídeo hasta el sábado oigan me pueden limpiar mi enchuficola siento que estaba veando no que esto